La clase de hoy, el tema de R2 del POE, pues la clase va a dividir en dos partes, una la voy a dar yo y otra la voy a dar SADID. La primera es anatomía y fisiología del intestino delgado y posteriormente vamos a ver algunas patologías como el divertículo de Mechel, oclusiones vasculares y enteritis específicas. Es un breve resumen, realmente ya debemos de conocer la mayor parte de la anatomía del intestino delgado, pero bueno, la pregunta vamos a repasar. Los objetivos de la clase, conocer los aspectos fundamentales de la anatomía del intestino delgado y su aplicación quirúrgica, conocer la fisiología y su relación con las indicaciones quirúrgicas de las principales patologías del intestino delgado y pues vamos a conocer algunas de estas. Bueno, pues el intestino delgado va a generar una estructura tubular que va del piro al ciego. Es el principal sitio de la digestión y absorción de nutrientes y se considera el resorbio más grande del cuerpo. Además de esto, pues se considera como el órgano más grande de los sistemas inmunitario y endócrino. Ahorita en fisiología vamos a ver por qué. El intestino delgado se compone de tres componentes, como ya sabemos, pues el duodeno, el diuno y el ilion. Y pues brevemente se origina del intestino anterior distal, embriológicamente, y el intestino medio proximal. Comienza su división en estas tres partes hacia la tercera semana del desarrollo. El duodeno, pues es una estructura que va a medir aproximadamente 25 centímetros y se conforma de cuatro porciones. La primera mide 5 centímetros y pues la mitad proximal va a ser móvil y la mitad distal va a ser fija. Esta va a tener relaciones, sus relaciones posteriores se va a estar encontrando con el colédoco, la vena porta, la cava inferior y la arteria gastrodenal. Hacia anterior va a estar en relación con el lóbulo cuadrado del hígado. Superiormente se va a encontrar en relación con el yato de Winslow e inferiormente con la cabeza del páncreas. Aquí podemos ver... Bueno, está cortado todo el cuerpo del estómago y el píloro también está cortado. Aquí podemos ver la primera porción de duodeno. El ligamento hepatododonal se va a unir al borde superior del duodeno, bueno de la primera porción del duodeno y el aumento mayor al suborde inferior, continuándose pues de las curvaturas tanto mayor y menor del estómago. Los primeros 2.5 centímetros de la primera porción van a estar cubiertos en su cara anterior por peritoneo y posteriormente pues va a tener contacto directo con las estructuras del colédoco, la porta y la gastrodenal. Aquí pues puede ver una ventana, en la imagen una ventana que se hizo en el ligamento hepatododonal en donde se ven cómo discurren posteriormente a la primera porción esas estructuras. La segunda porción del duodeno, también conocida como porción descendente, va a medir de donde disecamos el triángulo hepatocístico al duodeno, ¿no? Entonces hay que tener cuidado de no lesionarlo. El colon transverso y el mesocolon la van a cruzar dividiendo esta porción en dos segmentos, en segmento supraduodenal y otro, digo, supramesocólico y otro inframesocólico. Y sus relaciones basan en relación anterior con el lúbulo hepático derecho, el contranverso y el diayuno. Posteriormente va a descender por delante del hilio renal derecho, el músculo zoas y el borde derecho de la zona cava inferior. La unión de la primera y segunda porción del duodeno se localiza a la derecha de L1 formando un ángulo agudo. Aquí podemos ver sus relaciones, ¿no? De la segunda porción del duodeno. Esta porción va a ser importante porque va a formar, junto con la cabeza del páncreas, una forma de C. Y ahí va a desembocar la viabilidad principal y los conductos pancreáticos principales, formando una estructura que se conoce como crucejada. Hacia medial, pues como ya lo mencioné, va a desembocar el conducto pancreato-biliar, la cara posterior medial. Y sus relaciones laterales es el colon ascendente y el ángulo hepático. Bueno, pues tenemos aquí la primera pregunta. ¿A qué se refiere la maniobra de coger? Una pregunta para Sam. Axel, ¿me escuchas? Sí. Bueno, la maniobra de coger es para poder visualizar lo que es el retropenitoneo. Se levanta el duodeno. Y para poder determinar que es una buena técnica, tenemos que ver cuatro estructuras, que son los grandes vasos, la cava, la horta, la cabeza del páncreas y tal cual el duodeno. Eso nos sirve para, bueno, en procedimientos como cuando queremos resecar. Por ejemplo, en la cirugía que en Whipple hacemos coger para levantar duodeno, liberarlo y poder ver la cabeza del páncreas y, bueno, entrar hacia esa porción anatómica. Ok, pues sí, pues ya lo mencionaste, es la evolución de la segunda y tercera porción proximal del duodeno a través de una incisión en el peritoneo parietal a lo largo del duodeno descendente y una retracción del duodeno medialmente con la cabeza del páncreas. Esta estructura es importante porque se va a desecar en un plano avascular y nos va a permitir la examinación retroduodenal y pancreática del conducto biliar común por las estructuras vasculares que se ven en la imagen, ¿no? Esta grandota, pues es la cava inferior, aquí se ve la porta y, pues, casi que todo el colédoco. La tercera porción, también llamada horizontal, va a medir 10 centímetros aproximadamente y se extiende desde el lado derecho de L3 a unos 5 centímetros de la línea media hasta el lado izquierdo de la horta. Su relación anterior, pues, va a estar cubierta por el peritoneo. Una tercera anatómica importante es que va a estar atravesada por enfrente, por la vena, por la arteria mesendérica superior y esto, pues, a veces causa un síndrome, que es el síndrome de pensamiento aórtico, que, pues, causa obstrucción duodenal. Sus relaciones posteriores va a estar en relación con el cuerpo de L3, el músculo suave, los brazos gonadales, helio renal y ureteros izquierdos, y la cava inferior. Su relación superior, por la cabeza y proceso insinuado del páncreas y entre la tercera porción del duodeno y la cabeza y el proceso insinuado del páncreas se va a formar un surco en donde va a pasar la arteria. Y, pues, inferior a la tercera porción, pues, solamente se van a encontrar asas de yayuno. La cuarta porción, también llamada ascendente, va a medir 2.5 centímetros y se extiende desde el borde izquierdo de la aorta hasta el borde superior izquierdo de L2. Bueno, pues, la unión duodeno y yunal se haya suspendida por una estructura llamada ligamento de traits. Esta, pues, su origen va a ser el pilar derecho del diafragma. Bueno, otra pregunta, ¿qué arterias irrigan al duodeno? Es una pregunta para R1. Este, no sé, Axel, a ver, en tu callo. Está por ahí Axel. Pues, son las arterias gastro-duodenales, también las arcadas pancreatico-duodenales, tienen una buena irrigación de la segunda y tercera porción y también, pues, algunas ramas como colaterales de la mesentérica superior. Exacto. Bueno. Pues, realmente, como ya lo dijo Levy, la primera porción va a estar irrigada por la arteria supra-duodenal y la pancreato-duodenal enterosuperior y posterosuperior y algunas ramas de la gástrica izquierda y la gastro-publica derecha. Estas ramas, pues, son ramas de la gastro-duodenal, rama de la hepática común, ¿no? La segunda y tercera y cuarta porción, pues, como ya lo dijo Levy, se van a formar arcadas con las arterias pancreato-duodenales, tanto inferiores como superiores y, pues, estas van a tener irrigación en común con el páncreas. Aquí podemos ver la imagen de las arcadas, ¿no? Hacia abajo. Este, vienen las pancreato-duodenales inferiores que son ramas de la mesentérica superior y, pues, las superiores, ¿no? El drenaje venoso, pues, realmente las venas van a seguir el mismo trayecto de las arcadas y, pues, estas van a denar a la vena, este, finalmente a la vena porte. Los linfáticos van a surgir como vasos clíferos en cada vellosidad mucosa y van a formar tres plexos. Un plexo en la lámina propia del epitelio un plexo mucoso y un plexo muscular. Estos van a denar a los troncos colectores de la cara anterior y posterior de la adrenal y se van a ir hacia los glándulos pancreato-duodenales anteriores y posteriores. Su nervación, pues, básicamente es, este, mediante el plexo mucoso de Meissner y el plexo medioentrico de Agüero. Las fibras parasimpáticas son conocidas inicialmente por el nervio vago. Bueno, algunas dudas aquí con de ayuno. Es una estructura, pues, muy, muy importante anatómicamente y, pues, realmente, relativamente difícil de accesar a esto. Bueno, otra pregunta. ¿Cuánto mide el intestino delgado, Bebi? Mide aproximadamente 4 metros. Yo tengo entendido. El puro intestino delgado. ¿Alguien tiene otra opinión? ¿Algún R3? Axel. El tratado dice que, bueno, de 3.5 a 5 en promedio, como lo que dice Levy. Y también menciona otra cifra, 8 metros, pero en cadáveres, y 3.5 a 5 metros en pacientes, pues, vivos. Exacto. ¿Y por qué mide más en cadáveres? Eso yo no lo sé. Así lo dice tal cual el tratado. De 6 a 8 de longitud en cadáveres. Pero de 3.5 a 5 en vivo. En promedio lo que dice Levy. O algún R3, porque eso es muy importante, ¿no? Cuando entramos, siempre medimos el intestino, ¿no? Ah, bien, porque se supone que cuando una persona fallece se pierde el tono y eso puede hacer que aumenta como la restrema del intestino. Se pierde el tono de la capa muscular longitudinal, ¿no? Y eso hace que se alargue. Exacto. Entonces, pues, en el libro mencionaba que es realmente difícil tener una longitud exacta del intestino delgado porque, pues, no guarda relación en el paciente vivo con un cadáver, ¿no? Entonces, pues, va a depender de la medición radiológica, quirúrgica o en la utopla. Y se mencionaba en el escándalo que mide de 610 a 610 centímetros en el cadáver. Entonces, es un sujeto vivo de 4 a 6 metros. Pero, pues, igual mencionaba que lo más importante para el cirujano es realmente cuánto le vamos a dejar de intestino delgado cuando se realice una resección. Bueno, pues, el intestino delgado y ayuno hílido. Axel. Sí. Axel, Axel. Sí. Hola, buenas noches. Sí, doctor. Y, por ejemplo, ustedes, ¿de dónde lo miden? Es una pregunta importante también. Si lo miden del borde antimesentérico o del borde mesentérico. Entonces, ahorita, por ejemplo, en cirugía bariátrica, es muy importante la longitud, ya que ahorita se están midiendo por porcentajes. Las alias y las alias gástricas, ¿sale? Entonces, por eso es importantísimo lo que tú mencionas. No solamente en metros, sino en porcentajes, ¿sale? No sé cómo lo midan ustedes, si es en el borde mesentérico o en el borde antimesentérico. Eso va a depender. Hay un estudio también ahorita que había leído, que a pesar de que el cirujano, el mismo cirujano mida varias veces el intestino, le va a salir diferentes medidas en el mismo cirujano, en el mismo paciente. Entonces, ahorita se está hablando de porcentajes. Doctor Axel, pregunta del doctor Pinto. Sí, lo estoy viendo. Ah, bueno. Dice el doctor Pinto, ¿hay alguna importancia sobre la longitud con respecto a las cercanías, la cercanía a algunas estructuras? Es decir, la distancia a la asa fija o la úlula heliosecal. A ver, alguno de mis compañeros que me apoye con esta pregunta. R2. Sí, pues sí, es una distancia, ¿no? Pues sobre todo la distancia a la que vas a dejar un estoma. Si tiene una lesión, a qué distancia está de la asa fija o de la válvula heliosecal, o cuando vas a hacer una anastomosis, ¿no? Por el porcentaje de fuga. También, bueno, completando lo que dice el doctor Burgos, pero también, pues, en cuanto al funcionamiento del intestino es importante, porque mientras más pequeño sea, pues vamos a ver que es mucha cantidad o gran cantidad de líquido se secreta y se absorbe en esta porción del intestino. Entonces, en una resección, mientras más pequeño sea el intestino, pues va a haber más alteraciones, tanto hidroelectrolíticas en nuestro paciente y también, como dijo el doctor Burgos, en cuanto a las presiones, en cuanto a la válvula heliosecal, hay que dejar, creo que tengo entendido, como 10 centímetros para poder, mínimo o como máximo, para poder realizar una resección. O también, pues sí, las alteraciones en cuanto al funcionamiento de esto. Creo que eso sería también tomar mucho en cuenta con respecto a la importancia de la distancia de las estructuras. Sí, pues, yo igual lo que había leído el doctor Pinto, pues era de que es, como es, se absorbe mucho, casi la mayor parte del líquido, vamos a ver que es casi el 80% de, pues, de la ingesta diaria en el intestino delgado, pues, entre más dejemos, pues es mejor, ¿no? O sea, decía también en el escandal X que en la cirugía de resección del intestino delgado, pues se tiene que ser lo más conservador posible, ¿no? Pero una distancia en específico, no. Pues no, no sé. Aquí hay un comentario, el chat dice, aunque en el curso de apendicectomía del CEGME comentaron que es posible realizar una anastomosis con seguridad, incluso a 5 centímetros de la válvula ilusical, contrario al tabú, de que esas anastomosis son riesgosas por la prisión. Ok. Bueno. Pues, vamos a continuar aquí. En cuanto a porcentajes, se considera que el 40% proximal del segmento yeyunileal se define de modo arbitrario como yeyuno, y el 60% distal se considera ileon. Y, pues, además contiene pliegues mucosos internos llamadas válvulas coniventes. Entonces, aquí tenemos otra pregunta para mi amigo Bruno. Menciona tres características para diferenciar el yeyuno de Lillian. ¿Cómo podemos saber en la cirugía hasta dónde es yeyuno y ileon? ¿No? ¿O alguno, algún otro R2? ¿Uno de mis compañeros? ¿O R3 que tiene más experiencia? No sé. ¿Raúl? Bueno, mientras contestan, voy a leer algunos comentarios del chat sobre la presión de la válvula liocecal. Dice que la justificación es que la válvula es unidireccional, que no hay reflujo, y permite evitar un estoma, así como evitar hemiclolectomías innecesarias bajo esta justificación. Pues sí, tiene algo de sentido. Y el doctor Pinto coincide con los dreamers de Acapulco, en que se pueden hacer anastomosis cercanas a la válvula liocecal. Entonces, en conclusión, podemos decir ahí que no hay alguna, o sea, no importa en cuanto a la válvula liocecal cuánto se le deje para una anastomosis. Bueno, ¿me escucho, amigo? Sí, Pepe. Ah, bueno, con respecto a la pregunta, una de las diferencias entre Yeyuno y Lion, pues es muy, es difícil distinguir un punto exacto, pero pues algunos puntos para hacer diferencia es que el Yeyuno tiene una pared más gruesa, se encuentra de manera más central y superior. El Lion, pues se encuentra ya hacia la parte inferior del abdomen. El Yeyuno tiene los pliegues un poco más prominentes con respecto al Lion. Y el mesenterio del Yeyuno es un poco más, tiene más tejido adiposo. Los vasos, por ejemplo, para hacer una disección o una resección en el Yeyuno, los vasos son más rectos y más largos, a diferencia del Lion, donde ya se ven más curvos y son más pequeños. Otra diferencia, amigo, es que a nivel de Lion se encuentran acumulaciones de tejido linfoide que se llaman placas de Peyer, son más prominentes y están en el mesenterio del Yeyuno. Es otra forma de diferenciarla. Sí, exacto. Bueno, tenemos aquí una tablita que ya prácticamente le dijeron Pepe y Levy. Pues, el Yeyuno, pues, sí son importantes características porque lo vamos a ver incluso macroscópicamente en la cirugía, ¿no? El Yeyuno es una pared de mayor espesor, luz de mayor diámetro, mayor tejido de posa en el mesenterio, pliegues circulares más prominentes, presenta una línea de arcada arterial, eso se ve a través de la transnuminiscencia. Los vasos rectos, como ya lo mencionó Pepe, son más largos, yo creo que son las características macroscópicas que más podemos observar. Y, este, pues, tienen grupos dispersos de ganglios linfáticos, ¿no? Y a diferencia del Lilion, pues, una pared de menor espesor, de los players menos prominentes, y va a tener mayores arcadas, lo que va a hacer que los vasos rectos sean más cortos. Esto es importante a considerar cuando hacemos la resección intestinal. La vascularización del intestino delgado, pues, prácticamente, en su totalidad, a partir del yayuno, pues, va a ser, este, a través de la arteria mesentérica superior. Mencionaba el escandal X, que del lado izquierdo va a presentar 5 arterias por encima del origen de la arteria heliocólica y 11 por debajo de este nivel. Va a surgir otras 8 arterias de la rama ileal y esta, pues, de la rama heliocólica. Se ramifican formando una serie de arcadas conectándose entre sí y terminando en vasos rectos, ¿no? Lo que mencionamos. Es importante saber que los vasos rectos se ramifican por debajo de la cerosa antes de perforar la muscular. Algo también de mencionar es de que los vasos rectos pues entran por lo que llamamos el borde mesentérico y que digitalmente no se van a anastomocer, por lo que el flujo sanguíneo del borde antimesentérico pues va a ser menor. Aquí podemos ver una imagen del yeyuno como se ven los vasos rectos más largos y nada más se encuentran una arcada. La diferencia de los vasos de Lillium que podemos observar tiene múltiples arcadas y los vasos rectos son más pequeñitos. Otra cosa importante a mencionar es de que no existe circulación colateral entre los vasos rectos o ramas en la superficie del intestino. No es como por ejemplo en el estómago que tiene una gran red ahí arterial porque si cortan bueno digamos un vaso externo pues no pasa nada. Aquí por ejemplo cuando hacemos un estómago se debe dejar el vaso nutricio de ese segmento de intestino que va a salir porque si no se puede dejar el fosascularizado y se puede necrosar nuestra elestomía. Drenaje venoso pues las venas se conectan entre sí igual mediante arcadas semejantes a las arterias acompañantes y drenan a la vena meséntrica superior la cual pues va a drenar el aporte. Drenaje linfático prácticamente es igual que el que describimos en el duodeno lo único que va a cambiar pues es hacia donde drena y bueno extramuralmente los vasos rectos van a drenar los ganglios linfáticos a lo largo de los vasos de las arcadas mesentéricas y posteriormente a lo largo de la arteria mesentérica superior y estos al final se van a ir a los ganglios helíacos que van a drenar a la cisterna del kilo la inervación pues igual que en todo el intestino delgado pues va a ser a través de los plexos de Meissner y Aguerbach y pues va a estar inervado por el estado nervioso autónomo derivado del noveno desimbullo nervios torácicos en cuanto a la anatomía del mesenterio pues va a tener una longitud de 20 a 25 centímetros que se va a medir de la fijación al intestino hacia la raíz del mesenterio esta pues va a ir bueno el extremo proximal de la raíz se halla a la izquierda de L2 constituye la relocalización de la unión duodeno-yeyonal que es donde está pues el ligamento de trades va a cruzar por delante la tercera porción del duodeno y va a descender de forma oblicua hacia la derecha por delante de la vanacaba inferior este se va a unir al borde lateral de los vasos ilíacos comunes y cruza el psoas el lurete y los gonadales y finalmente en la unión iliosecal en el extremo superior de la articulación sacroiliaca derecha entonces aquí podemos ver pues como discurre todo el mesenterio y a través de los vasos ¿no? aquí podemos ver hacia la izquierda los que los las ramas que se mencionaban y bueno el inicio que es el ligamento de trades la válvula iliosecal pues macroscópicamente se va a asemejar al cuello uterino como se ve en la imagen y su mecanismo de función de válvula se va a realizar mediante dos anillos de músculo circular engrosado el primero de los cuales se sitúa en la base de la papila y el segundo en su extremo libre vamos a ver un poco de histología pues en realidad todo el intestino delgado se va a conformar de cuatro capas este pues histológicas la primera va a ser el epitelio por debajo de este va a ser la bueno la lámina propia que forma parte del epitelio después la submucosa la capa muscular que van a ser dos capas una circular interna y una longitud externa y la capa cerosa en el epitelio se encuentran cuatro tipos de células que es importante conocerlas ya que de ahí va a derivar este pues las funciones del intestino delgado encontramos los enterocitos que son células de absorción este pues predominantes las células caliciformes que producen musina y actúan en defensa de la mucosa las células enteroendócrinas las cuales contienen grándulos secretores que contienen agentes reguladores endócrinas y las células de panet que se sitúan en la base de las criptas y producen factores de crecimiento enzimas digestivas péptidos y antimicrobianos ¿no? entonces pues vamos a ver que el intestino delgado no solamente es para pues la digestión y absorción de nutrientes tiene múltiples funciones entonces Yesiel ¿podrías mencionar cuatro funciones del intestino delgado? prácticamente ya las deje en la diapositiva anterior pues amigos sería pues absorción secreción motilidad este pues también sistema inmunológico o sea muy bien entonces como bien lo dijo Levi va a tener múltiples funciones ¿no? digestión y absorción que pues es la que más conocemos ¿no? funciones de rebarria inmunitaria motilidad este función endócrina y adaptación intestinal bueno en cuanto a digestión y absorción el epitelio intestinal es el límite a través del cual ocurre la absorción y secreción los solutos van a pasar este bueno atraviesan el epitelio entre dos tipos de transporte ya lo conocemos ¿no? pasivo y activo ¿no? el transporte pasivo pues ocurre por difusión y va a ser impulsado por grandes electroquímicos existentes a diferencia del activo que la transferencia pues va a ser dependiente de energía en ausencia de un gradiente electroquímico tanto el transporte pasivo como activo pues va a funcionar mediante dos vías de transporte una transcelular que requiere oportunidades de membrana y una para celular otra pregunta muy importante que igual desde el R1 la tenemos que saber en la fisiología de líquidos y electrolitos cantidad de líquido aproximado que ingresa al intestino delgado diariamente y que porcentaje llega al colon una pregunta para R1 Alan a ver y Axel salve a algunos de sus compañeros R1 Axel escuchas ¿qué anda? ¿qué pasa? a ver este bueno en en el tratado de cirugía manejan que la cantidad aproximada de líquidos en total que ingresa al intestino delgado puede ir de 7000 millilitros a 10000 millilitros incluso y que de eso solamente un 3 a 5% va a ser lo que va a llegar al colon no sé si tengas un dato similar eso lo dice en el tratado sí pues más o menos en el líquido si le tenías un porcentaje casi ¿no? aquí tenemos una imagen del Schwartz donde dice que el ingreso diario va a ser de 8 a 9 litros ¿no? que es lo que dijiste tú y la absorción en el intestino delgado va a ser del 80% llegando nada más el 20% al colon este ingreso diario pues se va a conformar tanto de la ingesta de líquidos de los requerimientos que son 2 litros la secreción salival 1500 secreción gástricas son 2500 la secreción de bilis 500 mililitros pancreáticas 1500 y secreciones propias del intestino delgado que son 1000 esto pues nos va a dar un total de 8 a 9 litros y en todo el trayecto pues se va a absorber el 80% aproximadamente 7500 mililitros llegando al colon 1500 mililitros aproximadamente entonces la importancia de esto es que siempre hay que tratar de preservar lo más posible desde el intestino entre más resequemos pues si sacamos una iliostomía pues va a salir un montón por ahí bueno pues la absorción de los electrolitos va a ser dependiente de energía la cual pues va a ser producida por la bomba sodio potasio de atepiaza esta pues va a generar un gradiente electroquímico lo cual pues va a producir que se impulse el transporte de sodio desde la luz intestinal hacia el enterocito y posteriormente hacia la sangre vamos a ver cómo se absorben carbohidratos lípidos proteínas cuanto a la absorción de carbohidratos vamos a ver que representa el 45% del consumo de energía y la mayor parte casi la mitad de los carbohidratos ingeridos va a ser en forma de almidón a través de la dieta otro pequeño porcentaje va a ser en forma de sacarosa y lactosa cuanto al almidón pues esta va a ser degradado mediante la lipasa pancreática principalmente pero también se inicia su degradación desde desde la boca con la milaza salival esto va a generar bueno carbohidratos más más pequeños digamos los congelos y los óleosacáridos maltotriosa maltosa sin embargo pues estos todavía no van a ser no se van a poder absorber ya que necesitan todavía hidrolizarse a través de las enzimas hidrolizadas que se encuentran en el borde en cepillo que más evidentemente se encuentran en el duodeno y en el yeyuno para finalmente pues generar glucosa lactosa y fructosa que son monosacáridos y se van a absorber mediante un transportador de membrana de glucosa como el es el SGLT1 y el GLUT5 y el GLUT2 la digestión y absorción de las proteínas pues va a iniciar en el estómago a través de la pepsina y esta la va a degradar en polipéptidos y estos polipéptidos van a sufrir también otra degradación a través de las enzimas que se producen ya también en el leodeno y el páncreas que es la tripsina quimiotripsina y las tasas principalmente esto va a generar oligopéptidos y pues también van a sufrir degradación a través de peptidases que también producen en el borde en cepillo pues generando aminoácidos ya como tal y permitiendo su absorción mediante transportadores específicos en el sangombrano a ver si tienen alguna duda lo van a entender más o menos es algo muy general ¿no? en cuanto a los lípidos más del 95% de la grasa se encuentra en forma de triglicéridos de cadena larga el resto incluye ácidos grasos colesterol y vitaminas liposolubles y el 94% de los lípidos se va a absorber a nivel de ayuno los lípidos pues se van a degradar gracias a la lipasa pancreática principalmente pero también aquí actúa la lipasa gástrica estos se van a degradar en ácidos grasos de cadena larga y monoglicéridos para poder ser absorbidos al enterocito y ya dentro del enterocito van a ser resintetizados para poder pasar a los vasos linfáticos en forma de kilomicrones en cambio los triglicéridos de cadena corta y cadena mediana van a ser absorbidos sin necesidad de ser degradados por la lipasa pancreática pasando directamente a la sangre venosa portal bueno otra pregunta para Jaime aunque ya haya participado pues a ver si se la sabe hola Axel la vitamina bueno la vitamina B12 se absorbe tengo entendido bueno por el nos ayuda el PH si no mal recuerdo por eso es ácido clorhídrico y se absorbe en diálogo la vitamina B12 por eso es como bioquímicamente la verdad no sabría decirte pero es de suma importancia por ejemplo cuando hacemos resecciones de gástricas o gastropectomías el suplemento de la vitamina B12 porque justamente nos va a llevar a una anemia perniciosa pero tal cual bioquímicamente no sé como el mecanismo bioquímico con el cual se puede absorber tal cual si pues de manera general como bien lo comentaste si lo menciona igual en el Schwarz que es importante por ejemplo cuando se resecciona pues si es una gastrectomía o una resección de hielo a terminar porque bueno pues en el estómago como bien sabemos se va a producir el factor intrínseco y este bueno la vitamina B12 se va a venir ya desde arriba unida a la turcorina también conocida como proteína R la cual en el duodeno va a ser utilizada digamos por las proteasas dejando libre a la vitamina B12 y ahí se va a poder unir al factor intrínseco pudiendo llegar hasta Lilion y uniéndose a receptores específicos de factor intrínseco con lo cual pues puede ser absorbida y llevar al sistema venoso la buena aporta entonces aquí podemos ver como ya dijiste si se hace una gastrectomía pues no se produce factor intrínseco entonces no se va a absorber la vitamina B12 otras vitaminas importantes pues son las vitaminas liposolubles estas pues se van a absorber mediante difusión pasiva y la vitamina K se absorbe por difusión pasiva y por medio de media por transportador la función de barrera del intestino pues va a ser muy importante y va a estar mediada principalmente por la secreción de inmunoglobulina A pero también por la secreción de musinas además de una impermeabilidad relativa del borde encipio de la membrana y las uniones estrechas a macromoléculas y bacterias entre estas células ¿quién va a producir todas estas sustancias? pues el tejido linfoide asociado con el intestino también llamado GAL que se encuentra principalmente en las placas de Peyer como ya lo mencionó Levy este sistema este tejido de linfoide continúa más del 60% de las células inmunitarias aquí podemos ver un esquema muy sencillo que viene en el SWAT donde se ven ahí las placas de Peyer las células dendríticas que son presentadas de antígeno y pues también las células plasmáticas son las cuales bueno son las que van a producir la inmunoglulina la motilidad pues va a ser va a ser producida por la capa muscular longitudinal que ocasiona cortamiento del intestino delgado y la capa circular que ocasiona estrechamiento luminal va a tener tres fases una de alimentación que se inicia 10 a 20 minutos después de la ingesta y desaparece después de 6 de 4 o 6 horas después una patrón de segmentaciones rítmicas que va a ayudar a la mezcla del contenido y facilita su contacto con la superficie mucosa de absorción y finalmente tenemos un patrón de ayuno la cual pues va a ayudar a expulsar los desechos de bacterias residuales dura en promedio de 90 a 120 minutos y consiste en tres fases la latencia motora ondas de presión desorganizada y ondas de presión sostenidas es controlada por el estado nervioso intestinal y pues este estado nervioso proporciona estímulos tanto inhibidores como excitadores siendo los principales neurotransmisores excitadores la acetilcolina la sustancia P y los inhibidores del óxido nítrico pepto intestinal vasoactivo y del triposata de adenosina por lo tanto por la inervación motora simpática inhibe el sistema nervioso intestinal lo que bueno el incremento de los impulsos simpáticos va a disminuir la actividad del músculo liso en cuanto a la función endócrina pues no es no es objetivo de la clase ver todas las hormonas que producen intestino delgado pero en general pues se elaboran más de 100 péptidos reguladores distintos entre los más importantes se encuentran estos de la tablita como la somatostatina la cual tiene la función de nivel de secreción y motilidad de gastrointestinales y el reo esplácnico podemos encontrar otras como la secretina la colicitotilina y otras finalmente pues la función de adaptación intestinal pues se refiere que el intestino delgado tiene la capacidad de adaptarse en respuesta a diversas exigencias impuestas por condiciones fisiológicas y patológicas un ejemplo de esto es que se ha estudiado que tras la resistencia intestinal ocurre adaptación mediante aumento de la superficie de absorción estimulada por factores de crecimiento nutrientes específicos hormonas peptídicas secreciones pancreáticas y ciertas citocinas sin embargo la magnitud de esta respuesta pues es limitada entonces pues es lo que se ha visto ¡los se INTERVIEWER